La Biblia de Almeida 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 Antes cuando no había máquina pues las cogía a mano todos los años, todas las campañas íbamos con la familia, los padres, los hermanos, todos, juntos en la colección se pasaba, no es que ahora este malamiento con los compañeros ...pero que se pasaba como en familia, pues era mejor... ...mujeres, niños, claro". El cultivo en esta zona se lleva sembrando... ...o está ligado realmente con la colonización... ...con el fenómeno de la colonización... ...se lleva sembrando por lo tanto aquí más de 60 años... ...y se lleva sembrando aquí y se sigue sembrando... ...porque es realmente el único cultivo rentable y viable... ...que existe, y es muy típico que en el cultivo del algodón... ...las variedades sean de nombre de mujeres... ...por ejemplo Celia, por ejemplo Carme... ...llevamos ya más de 20 años cosechándolo con máquinas... ...porque en un principio el elevado coste de la cosecha... ...a mano pues haría inviable el cultivo... ...y en su momento pues también se unió... ...con el boom de la construcción... ...en el que no había mano de obra... ...que permitiera realmente cosecharse el mismo a mano". ...porque esto es lo mismo que termina a las 9 de la noche... ...a las 11, a las 2, a las 1... ...y poca, poca juventud en este trabajo... ...me llamo Antonio Rodríguez... ...y soy pisador de algodón... ...durante más de 20 años... ...y ahora pisamos algodón... ...porque como en el campo solamente hay nada... ...pues porque hacemos la campaña de algodón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!